Finalmente, ¿cómo se va a hacer entrega del tema de los panteones? ¿Había ya problemas con el tema de los espacios, todo ese tipo de cosas? ¿Qué se ha venido trabajando? Ya se tiene ahorita un proyecto, incluso la semana pasada se tuvo ahí en reunión con los propios regidores. Uno de los proyectos también del presidente era la creación de un panteón al oriente de la ciudad. Justamente se está concretando la adquisición del predio. Esto va a ser hacia la carretera Cañada Onda. Es un predio que cuenta con las especificaciones que se requieren para la creación del panteón. Se necesita, ya es, los espacios ya son insuficientes. Ahorita les digo con certeza que los pocos espacios que aún tenemos en los panteones es en el panteón de San Francisco, que se encuentra en el tercer anillo, y capacidad todavía suficiente, pero hay comunidades. Dentro de lo que es la mancha urbana como tal, ya no contamos con espacios de los panteones municipales. No, sin duda, el panteón de la Cruz, el panteón de Los Ángeles, están completamente llenos, salvo algunos particulares que como parte de sus derechos puedan hacer el uso o la venta de sus predios. Pero como tal municipal ya no tenemos hasta la creación del nuevo panteón. ¿Qué inversión va a llevar y cuántos espacios estiman que va a tener? Mira, la primera etapa se está proyectando, pero estamos hablando de alrededor de 1.500 espacios para las personas que lo requieran, principalmente en la zona oriente, digo, será abierto al público en general. Estamos hablando de 1.500 espacios, con otros 300 a 400 espacios en nichos que vamos a estar poniendo a disposición de la sociedad en general. Sí, sin pensar en fatalistas, sin pensar de manera negativa, pero sin duda es muy importante prevenir, es muy importante acercarse también, buscar algunas alternativas y espacios para estos momentos, que sin duda es lo que todos tenemos que hacer. ¿Qué inversión tendrá y cuánto? La primera etapa estamos hablando de alrededor de 70 millones de pesos. Esto en la creación serían fosas verticales de 4 o 5 gavetas. Tendremos espacios para nichos, alrededor de 3 a 4 espacios por el módulo. Y esto será antes de llegar, como unos 2 kilómetros, 3 kilómetros antes de llegar al relleno sanitario, a la altura del planchonamiento La Florida, un poquito más adelante, que es lo que estamos ya en los últimos límites. Es un predio que cuenta alrededor de 5 hectáreas. Vamos a empezar con la primera etapa, que será alrededor de hectárea, hectárea y media, donde vamos a comenzar. Y el proyecto es, a raíz de esto, ir continuando. Aquí en los panteones, recordemos que tenemos 13 panteones municipales, con más de 27 a 30 mil cuentas, que ya se encuentran prácticamente a un 85 o 90% de su capacidad. Les repito, donde tenemos espacios que sin duda ofrecemos al público, es en comunidades como Cañada, Jaltomate, San Pedro, Calvillito, en algunas otras comunidades donde tenemos espacios que sí podemos ofrecer, pero bueno, la lejanía también nos impide la comodidad de los familiares. ¿Cuándo estará listo este panteón? Bueno, ahorita estamos en la etapa apenas de la proyección. Estamos en la adquisición de los predios. Estaríamos hablando que yo creo que a mediados, tres cuartos del próximo año. ¿No se ha pensado en que el municipio ofrezca el servicio de cremación, digamos, para desahogarlo? Sí se ha pensado, pero sin duda hablamos de unos procesos tanto ambientales como de salud un poco más específicos. Incluso sí se hablaba de salas de evaluación, algún proyecto más integral, que es lo que estamos planeando. Ahorita lo principal es la búsqueda de ofrecer los espacios al costo, como lo marca la ley de ingresos, que son costos mucho, muy accesibles. Aquí te comento, un predio se paga alrededor de 300 a 350 pesos anuales por el tema del mantenimiento. Tenemos predios en renta que estamos hablando alrededor de 1,200 por todo el año. Recordemos que el espacio está a seis años cuando se les ofrece en renta. Posteriormente a ellos también les ofrecemos el servicio tanto de inhumación como exhumación y el traslado de los restos ya sea un crematorio particular y con todo gusto también los servicios que les ofrecemos a los partículas. Oye, en el caso de estos, de los que ya están llenos, ¿qué se hace con los que están abandonados y ya de plano? Sí, muy cierto. Tenemos un programa con la Secretaría de Finanzas donde se les hace la notificación a los propietarios de los cuales están incumpliendo en sus cuotas de mantenimiento. Se les da un lapso alrededor de un año para que se regularicen en caso de encontrar a los propietarios. Cuando ya no encontramos propietarios se comienza con un juicio por parte del municipio para el retiro de dicha propiedad que se ha incumplido cuando son propiedades que han sido ya en abandono. Entonces, si empezamos, llegamos a un momento donde se autoriza la exhumación del cuerpo, se deposita en la fosa común que cuenta aquí el propio panteón municipal y posteriormente se habilita el espacio para volverlo a ofrecer. ¿Cuántos han... Tenemos una cartera promedio de unos 400 a 500 espacios en todos los panteones municipales. Ya abandonados. Abandonados. ¿Y ya los ganaron ustedes? Están en proceso. ¿Cuánto dura? Ya ahorita están en notificación. El proceso dura alrededor de año, año y medio. ¿También ahora con la temporada de Día de Muertos no se aumenta gente que quiera meterse a los panteones por la noche o... ¿Aparte de los espíritus? Aparte. Mira, sí, hemos contado con... Inclusive les hacemos una invitación. Hay muchos medios que les interesa. Pues digo, es propia de las fechas. Venir a hacer alguna grabación, algunas fotografías. No tienen ningún costo. Lo podemos agendar. Les pedimos nada más respetar las propiedades. Dentro del detalle cultural, más allá de la cuestión de otra índole, de otra cultura, con la finalidad de algo cultural, algo temático, algo interesante, con todo gusto los podemos apoyar. Sí hay mucha gente que busca meterse. Hemos detectado incluso, les comento que hace aproximadamente dos semanas encontramos a una persona que estaba haciendo mal uso de las instalaciones, tratando de dañar alguna de las propiedades. Fue detectado, tenemos en todos los panteones vigilancia y fue puesto a disposición por daños o intentar dañar una de las propiedades. No ha pasado a mayores. Sí se refuerza en esta temporada el tema de la vigilancia en estos dos panteones y en el operativo. Les comento rapidísimo, en el operativo del 1 y 2 de noviembre se involucra tanto seguridad pública como se incrementa el personal que van a estar trabajando. Va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde-noche, tanto el primero como el 2 de noviembre. Gracias.